Hola, buenos días. Mi nombre es Catalina y hoy les voy a enseñar cómo partir y comernos una yadfrut. En español pues se llama yaca. Yo compré dos porque como siempre que voy a HIV y antes me las compro, nunca y casi. Entonces aproveché de comprar dos. Pero los ingredientes vamos a usar, aceite, la tabla, el cuchillo y la yadfrut. Al aceite les voy a decir por qué lo vamos a usar. Porque el aceite necesita uno ponerse en las manos y en el cuchillo porque si no se pega mucho, como es, tiene como chicle. Entonces nos vamos a tener que poner en las manos y al cuchillo. Y vamos a empezar. Nos podemos poner bastantito porque sí. O sea, no crean que es tan fácil, pero pues vale la pena. Yo la corto así. Miren, tiene mucho chicle, como chicle. Ustedes si la compran, también hagan lo que yo les digo porque si no, menos van a poder. Miren, es como un chicle. Y luego se parte por la mitad. Miren como queda el cuchillo. Va quedando así. Este es puro chicle. Es un poquito... Pues tienes que darle fuerte hasta abajo. Pero ya vamos casi. Ahí. Se abre. Y así está por dentro. Estas son las semillas. No las tiren. Después les voy a decir qué hacer con ellas. Miren, como se mira el chicle. Como si fuera la verdad un chicle. La limpiamos un poco porque no se nos va a pegar más en las manos. Miren como queda. Se le va cortando aquí porque esto de adentro no se come. Esta ya viene siendo lo que se come. No es tan fácil. Ustedes si tienen esposos, pues pónganlos a ellos que les ayuden porque si está bastante... Pues un poquito durita, ¿verdad? Para partirse. No. Ya. 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 y así empezamos a sacarle la fruta que viene siendo esta es la fruta esta no está tan madura pero está mejor así esta es la semilla y esta viene siendo la fruta y así vamos sacándola cada fruta tiene un hueso o sea les va a salir bastante huesos para que lo siembren para que más adelante pues tengan sus propias plantas y les den sus propias huesas esta estaba como mediana hay unas mucho más grandes y están yo pagué 40 por las dos 40 dólares 20 cada una no se espanten por el precio porque vale la pena y 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 de mis plantas y ya está bien grande y hasta la voy a trasplantar en el piso dentro de unos seis años voy a tener mis frutas les quería decir que pues esto de la ya fruto y acá tiene muchos beneficios si haces el licuado yo voy a hacer licuado da mucha energía tiene vitamina c 612 ácido cólico para la alta presión para la digestión tiene antioxidantes para las infecciones la gripa la tos y el resfriado vayan a youtube y chequen que hay mucho más beneficios de la ya yo me voy a hacer mi licuado ahorita para probar para que miren como me lo hago yo no más le pongo agua ella con este suficiente lo he hecho a veces y le pongo chía obvio es mucho más beneficio pero ahorita me lo voy a hacer así ya no más lo ponemos en nuestro vaso voy a probar a mí me fascina está delicioso si les gustó mi vídeo denmele like si no también denmele like y lo importante es el like bye cuídense adiós